Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las 11.25 horas del día 27 de septiembre del año 2023. Están presentes los auditores generales Dr. Francisco Javier Fernández, Dr. Alejandro Nieva, Dr. Juan Ignacio Forlón, Dr. Gabriel Miura Estrada, Lic. Graciela de la Rosa y Dr. Miguel Ángel Pichetto. Están presentes además el Secretario Legal e Institucional, Dr. Germán Manuel Moldes, y la Secretaria de Actuaciones Colegiadas, la Dra. Claudia Tirente. Estamos utilizando una plataforma digital que es administrada por los funcionarios de la AGN que permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas dado el carácter público que tienen nuestras reuniones. El personal de la auditoría al mismo tiempo está habilitado a través de la intranet del organismo estando disponible un link para inscribirse y acceder de esa manera a la sesión de manera virtual. Por otro lado, debe quedar claro que está resguardada la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. Se deja constancia de la integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales en las transcripciones que los taquígrafos aquí presentes desarrollan. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se aprueba. Tiene la palabra la Secretaria. Punto primero, actas, acta número 14 de 2023, correspondiente a la sesión ordinaria del 13 de septiembre de 2023, para consideración. No hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la Secretaria. Punto segundo, control externo financiero gubernamental 2.1, actuación número 368 de 2022. Informe del auditor independiente sobre los estados contables de la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, Acumar, y examen especial, carta de relevamiento sobre aspectos de control interno, al 31 de diciembre de 2021, elaborados por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión, presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Cuenta de Inversión, para consideración. Gracias. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, Presidente. Conforme al convenio suscripto con Acumar, el informe de referencia corresponde a los estados contables de la autoridad Cuenca, Matanza, Riachuelo, sobre el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, cuyo objeto de examen es el de estado de situación patrimonial, el estado de resultados y gastos, estado de evolución de patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, las notas 1 a 11 y anexos que forma parte integrante de los mismos cuya opinión es favorable con salvedad. La misma se fundamenta en que se incluye toda la información y hechos relevantes en todos sus aspectos significativos, excepto por anticipos de crédito y cuentas por pagar que poseen una antigüedad superior a dos años. No se cuenta con un inventario sistematizado ni actualizado. Inexistencia de un sistema o procedimiento a los fines de individualizar la generación y seguimiento de multas. Asimismo, se efectúa en un examen especial de aseguramiento limitado del sistema de control interno implementado. En relación al grado de seguridad que aporta el sistema de control interno vigente en el periodo analizado, se concluye un riesgo inherente y de control alto. Sin modificar la valoración de los riesgos, el examen expone las distintas mejoras que se llevaron a cabo durante el periodo de ejecución de las tareas por la nueva administración. A saber, continuó su accionar en forma efectiva, manteniendo el flujo de información pese a la situación desatada por la pandemia y se regularizó el cumplimiento del artículo 8 del ley 26.168, informe anual del Congreso de la Nación. Atento al tenedor del informe, examen especial, solicito, luego de tratado y aprobado, se envía en la Corte Suprema y en los juzgados federales que correspondan. Gracias, doctor Forlón. Si no hay observaciones, se apruebe y se va a remitir a los juzgados correspondientes y a la Corte Suprema de Justicia. Tiene la palabra la secretaria. 2.2, actuación número 321 de 2022, informe del auditorio independiente sobre los estados contables del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria, Fiduciario, Banco de la Nación Argentina y memorando sobre el sistema de control interno contable al 31 de diciembre de 2020, elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para consideración. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Sí, gracias, presidente. Señores auditores, compañeros y compañeras de trabajo. La opinión del proyecto da cuenta que los estados contables presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial fiduciaria del Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria al 31 de diciembre del 2020, así como sus resultados fiduciarios, la evolución de su patrimonio neto fiduciario y el flujo de su efectivo fiduciario correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. Habiéndose tratado en comisión, solicito la aprobación del proyecto. Gracias, licenciada. Señora, observaciones se apruebe y pasamos al punto siguiente. 2.3, actuación número 265 de 2022, informe de auditoría respecto de los estados financieros correspondientes al Programa Federal de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por el ejercicio número 3, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, Presidente. Colegas, Auditores Generales y Auditora General. En este informe se necesita aclarar que en el primer ejercicio auditado por la AGN, anteriormente este proyecto estuvo auditado por la firma privada, Becher y asociados. Se trata del informe de auditoría financiera de los estados financieros correspondiente al ejercicio número 3 del Programa Federal de Seguridad. El objeto de este préstamo es el de contribuir a mejorar la efectividad del Ministerio de Seguridad y de los gobiernos subnacionales para reducir homicidios dolosos y robos en Argentina. Con los siguientes objetivos específicos. Contribuir a mejorar la efectividad del Ministerio de Seguridad, las fuerzas federales, las policías provinciales y los gobiernos municipales para reducir homicidios dolosos y robos en 6 departamentos prioritarios a saber. Primero, Morón, Provincia de Buenos Aires. Segundo, 3 de febrero, Provincia de Buenos Aires. Tercero, Santa Fe, Provincia de Santa Fe. Córdoba, Capital, Provincia de Córdoba. Las Heras, Provincia de Mendoza. Y sexta, séptimo, Bajo Flores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para el aumento de la efectividad, el programa prevé la construcción y equipamiento de un centro federal de formación y entrenamiento en seguridad destinado a la capacitación de docentes e instructores de formación policial de las provincias. Este convenio de préstamo fue firmado en el año 2017 por un monto de 25 millones de dólares de aporte del BID, a los que se suman 5 millones de dólares de aporte local. Hay que destacar que su baja ejecución financiera y a la fecha de este informe asciende a sólo el 23% del préstame, llevándose ya 4 años desde el inicio. Vemos en pantalla los valores. Y teniendo previsto su cierre el 5 de mayo del 2023, luego de la última adenda. Esto tiene importancia por la forma en que se ejecutaron los fondos. Y analizamos, como siempre, los gastos en consultoría. Proyección, por favor. Vemos que hubo considerables gastos en consultorías, en especial en personas jurídicas de las cuales una firma se encuentra observada por el equipo auditor. Se trata de una firma de consultoría para contratar revisores de avance de obra. En el listado está destacada en cursiva. Vemos 97 consultores individuales por un total de 391.508.000 dólares y 9 personas jurídicas según el listado UAPEX por un total de 157.829 dólares. La opinión es favorable, sin salvedades, habiéndose tratado por unanimidad por la comisión, pedimos la aprobación. Gracias, doctor. Si no hay observaciones se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. 2.4, actuación número 69 de 2023. Examen especial sobre el análisis de la ejecución de los créditos presupuestarios correspondientes al primer trimestre de 2023 en el ámbito de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía elaborado por la Gerencia de Control de la Cuenta de Inversión. Presentado por la Comisión de Supervisión de Cuenta de Inversión para consideración. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. Tenemos consideración en la ejecución presupuestaria de recursos y gastos en el primer trimestre del 2023 según surgen los registros de ICDIF. El objeto del examen de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de administración pública del primer trimestre del 2023. Con fines de posiciones de comparación se hace referencia a la ley 27.701 del presupuesto del 2023 y a la ejecución presupuestaria de igual periodo del 2022. La presentación se realiza en base a datos deflectados por el IPC, es decir, que todas las comparaciones interanuales analizadas se exponen en términos reales. En cuanto a recursos, en el primer trimestre del 2023 los mismos ascendieron a 4,4 billones de pesos, lo que supone una caída del 10,5% respecto al mismo periodo del año anterior. Los tres principales recursos por tipo se conforman en el 96,9% de total de la recuadación percibida son ingresos impositivos con el 58,7%, aportes y contribuciones con el 34,4% y rentas de la propiedad 3,8%. Mientras que aportes y contribuciones tuvo un aumento real del 2%, los dos restantes tuvieron una caída del 17,2% y el 18,5% respectivamente. En cuanto a gastos, los mismos ascendieron a 5,9 billones de pesos, lo que representó una caída real del 6,3% respecto del mismo periodo del año anterior. En cuanto al gasto por su carácter económico, se observa disminuciones del orden del 4,6% en gastos corrientes y del 28,1% en los gastos de capital. Con respecto al gasto por finalidad y funciones, al igual que años anteriores, la finalidad con mayor peso en el total de gastos fue servicios sociales, representando el 65,4% del total de las finalidades, disminuyendo con respecto al mismo trimestre del año anterior. Dentro de esta finalidad, la función seguridad social fue la más representativa, alcanzando el 45,6% del total de vengado y disminuyendo en términos reales, seguida por la función educación y cultura, que representó el 6,9% del total de vengado y aumentó el 12,7%. La función promoción y asistencia social representó el 6,1% del total de vengado, aumentando 1,9%. Así también aumentó la función ciencia y técnica en 7,9% con una participación del 1,3%. La finalidad servicios económicos con una participación del 4,5% del total del gasto, tuvo una caída en términos reales. Dentro de esta finalidad, es la función energía, combustibles y minería la más representativa, 8,4% del total de vengado, que tuvo una caída en términos reales. Los pagos de vengados correspondientes a la finalidad servicios de la deuda, aumentaron su participación en el gasto 2,4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Con respecto a los gastos por inciso, las transferencias representaron el 73,8%, servicios de la deuda del 11,7% y gastos en personal 10,3%. Estos tres incisos representaron el 95,7% del gasto total. Las transferencias cayeron. Las partidas más representativas fueron transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes y transferencias a otras entidades del sector público nacional, que en este último caso obtuvo un aumento real del 5,5%. Con respecto a los gastos por jurisdicción, el peso más importante corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, representando el 40,9% del crédito de vengado. Le siguen el servicio de la deuda pública con 11,7%, obligaciones a cargo del tesoro con 6,7% y el Ministerio de Educación con 6,2%. El Ministerio de Economía con 5,9% y el Ministerio de Desarrollo Social con 5,7%. Estas seis jurisdicciones ejecutaron el 76,9% del total del gasto de la Administración Pública Nacional del primer trimestre del 2023. De un total de 25 jurisdicciones, 12 aumentaron su gasto con reacción a la ejecución del primer trimestre del año anterior. Si vemos los resultados, el resultado financiero presenta un déficit de 1,4 billones de pesos, resultando 9,3% superior del mismo trimestre del ejercicio fiscal 2022. El resultado financiero se explica porque el total del gasto disminuyó un 6,3% en términos reales comparado con el primer trimestre del año anterior, mientras que el total de recursos disminuyó 10,5% en términos reales. El déficit financiero sin considerar los ingresos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad asciende a 1,5 billones de pesos, 5,7% superior al del mismo trimestre del ejercicio 2022. El resultado primario que equivale a los resultados financieros sin considerar los intereses de grado de edad asciende a 760,876,3 millones de pesos, apenas 2,4% superior al del resultado del primer trimestre del 2022. El proyecto pasó por la comisión y se solicita su aprobación. Gracias, doctor. Si no hay observaciones... Ah, perdón, doctor Fernández. No, que quiero felicitar siempre la colaboración de la Secretaría de Hacienda en su conjunto y al que la dirige el doctor Raúl Rigo, que siempre es excelente el trabajo de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Punto tercero. Control externo de cumplimiento de la gestión gubernamental. 3.1. Actuación número 489-2021. Informe de auditoría referido a gestión de tecnologías de la información, sistemas de información, gestión de TI y seguridad de la información, realizado en el ámbito del Archivo General de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior. Periodo auditado 1 de enero de 2019 al 30 de noviembre de 2021. Y la solicitud de reserva parcial respecto de los títulos Seguridad de la Información del apartado 4.2 del punto cuarto, hallazgos, y apartado 6.2 del punto 6, recomendaciones. Anexo 1 y los pasajes análogos de los anexos 2 y 3 por razones de seguridad informática, elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales y presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para consideración, habiéndose puesto en conocimiento del organismo auditado sin modificación de los hallazgos. Gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, gracias, presidente. Bueno, este es un viejo tema que venía siendo reclamado desde la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. Todos sabemos que es el Archivo General de la Nación, se encarga del depósito, del cuidado de los documentos públicos. En el año 2017 y en el 2018 desaparecieron archivos digitalizados muy importantes, así alegremente. La auditoría arroja datos reveladores de que es una pésima gestión, y que indudablemente toda la documentación de la Argentina corre serio riesgos. El informe del equipo sostiene claramente que hay que mantener en reserva los datos que se detectan a nivel informático para no dar a conocerlos porque abriría una zona de riesgo mucho mayor. O sea, pondríamos en conocimiento todas las falencias del sistema. Por lo tanto, bueno, como dijo la secretaria, hay dos anexos que han quedado reservados, sin habilitación al público, y bueno, tienen que mejorar fundamentalmente toda la cuestión tecnológica. No le han dado nunca importancia ni siquiera los reclamos del propio Ministerio del Interior. Había un organigrama y normas y procedimientos que el Ministerio del Interior había trazado para el archivo. Pero bueno, esto no fue cumplido. Entre las recomendaciones que hace la auditoría es desarrollar, documentar y aprobar, y comunicar políticas y procedimientos, incluir en el plan anual, este es un tema que va a haber que seguirlo, para ver si mejoran, elaborar un procedimiento de respaldo y de restauración de la información, que también deberá ser aprobado y formalizado por la dirección, y definir, implementar y formalizar y mantener actualizados los procedimientos que garanticen la integridad de la documentación. Conclusión. Es un desastre. Finalmente, esta auditoría constató que no se han tomado las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos como los descritos en el informe. Y repito, ponemos en reserva todo lo detectado en materia informática para no habilitar precisamente cuáles son las falencias estructurales del sistema para que pueda ser nuevamente hackeado. Por lo tanto, todo esto me parece que hay que poner en conocimiento de la Comisión Revisora para que a su vez la Comisión Revisora indudablemente informe al Poder Ejecutivo y arbitre todas las medidas necesarias para que esto funcione. Porque hay documentación sensible del Estado Nacional que el Archivo General de la Nación debe cuidar, preservar y que no se la robe. Así que este es el informe. Hay un muy buen trabajo del equipo. Gracias, doctor Pichetto. Bueno, si no hay observaciones se aprueba con la incorporación además de la reserva de esos dos anexos para asegurar que el trabajo se haga de manera correcta. Muchas gracias. Pasamos al punto siguiente. Tiene la palabra la secretaria. Pedir la posteriación del punto 3.2. Hay temas que tengo que revisar del informe. Muy bien. Si no hay observaciones se posterga. Pasamos al punto siguiente. Punto 4. Asuntos varios AGN. 4.1. Actuación número 38 de 2023. Informe correspondiente al primer trimestre de 2023 de la Auditoría General de la Nación elaborado por la Gerencia de Planificación y Proyectos Especiales presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para Consideración. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Es para conocimiento. Para la aprobación. Ok. Muy bien. Se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Punto 5.2. Convenios 5.1. Actuación número 470 de 2021. Adenda al convenio de auditoría del 20 de diciembre de 2021 entre la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la AGN para la Auditoría Financiera del Programa de Innovación Tecnológica Quinto correspondiente al ejercicio 2023 presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para Conocimiento. Es para tomar conocimiento, doctor Fernández, ¿verdad? ¿Solo eso? ¿Solo para tomar conocimiento? Estamos hablando del 5.1. Ok. Muy bien. Tomamos conocimiento. Pasamos al punto siguiente. Corresponde el tratamiento de los temas propuestos sobre tablas, punto sexto sobre tablas de la Comisión Administradora. Los señores auditores y la auditora tienen conocimiento porque han sido considerados y tratados en la Comisión Administradora, por lo cual se propicia aprobar los puntos 6.2 a 6.9 y tomar conocimiento del punto 6.1. Si no hay observaciones, procedemos de esa manera. Tiene la palabra la secretaria. Punto séptimo. Actuación número 23 de 2023. Informe de revisión del auditor independiente sobre los estados contables de periodos intermedios finalizados el 30 de junio de 2022 de Núcleo de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero y presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para conocimiento. Es para tomar conocimiento, doctor, ¿verdad? Muy bien. Pasamos al punto siguiente. Punto octavo. Actuación número 115 de 2023. Informe del auditor independiente sobre los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 de Núcleo Eléctrica Argentina, Sociedad Anónima, elaborado por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero y presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Gracias, secretaria. Tiene la palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El informe de referencia tuvo una opinión favorable con salvedades, fundamentada en que existe una discrepancia en la exposición de las notas 15, inciso C, de los estados contables, toda vez que la sociedad expone como resultado 10.490,83 millones de pesos en concepto de estudios para la construcción de nuevas centrales, como consecuencia de la imposibilidad de que el proyecto pueda generar ingresos futuros. Los fundamentos que determinan el cargo a resultados no surgen de las notas a los estados contables. Sin modificar la opinión, se enfatiza sobre las siguientes situaciones. La sociedad detalla el estado de situación del proyecto de extensión de la vida útil de la central nuclear Atucha I, el cual requiere para la ejecución del financiamiento del Estado Nacional u otras fuentes de financiamiento y de autorizaciones de la autoridad reguladora nuclear, a efecto de hacer efectiva la recuperabilidad de los costos activados hasta el cierre del ejercicio. Se encuentran pendientes de resolución una demanda por rescisión contractual promovida por el proveedor TGLT, sociedad anónima. Por nota 14, se informa que las sumas a favor de la firma Ansaldo se encuentran sujetas en un proceso de renegociación por el incumplimiento de ciertas obligaciones contractuales, siendo la pretensión de NASA efectuar una compensación de partidas entre dichos montos a favor y las penalizaciones por incumplimiento. El informe pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Gracias, doctor Folón. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Presidente, sabemos la importancia que tiene este tema para el país y siempre hemos tratado de mirarlo de una manera, digamos, benevolente en el sentido de tratar de apoyar y respaldar. No se olviden que provengo de una provincia donde están los centros tecnológicos más importantes, entre ellos la CONAE y INVAP, que es la provincia de Río Negro. Lo que me parece importante remarcar, porque no lo podemos dejar pasar por la auditoría sin anotarlo, porque si no estaríamos sin prestarle atención a un tema realmente de gran trascendencia. si bien el Estado contable está bien y lo vamos a validar, lo vamos a aprobar, hay un dato que surge de las propias actuaciones de la organización que tiene que ver con la... que del Estado contable no surge que la obra Tucha III ha sido suspendida y que los gastos se han pasado a pérdida. Esto me parece que es un dato relevante y debería haber estado consignado como información. Hay una discordancia entre el Estado contable y las actuaciones administrativas que no voy a abundar en este tema, pero cabe dejar consignado que indudablemente la obra ha sido suspendida por razones de carácter presupuestario. Esa es precisamente la salvedad, si entiendo bien. Está la salvedad. Ok, muy bien. Si no hay observaciones, se aprueba. No hay más temas en el temario, solo queda definir que las próximas sesiones del Colegio de Auditores van a tener lugar el día miércoles 11 y miércoles 25 del mes próximo. Muchas gracias. Queda levantada la sesión. Gracias. 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 Gracias.